En el protocolo de la técnica E12, cuando hablamos de curado, nos referimos a la polimerización de la resina epoxi que hemos empleado para la impregnación. Tenemos aquí en esta cubeta las secciones que han terminado su impregnación hace pocos minutos y es el momento de iniciar el curado. Recordamos que la mezcla que hemos utilizado para la impregnación lleva la resina epoxi E12 y el endurecedor E1. Esto significa que esta mezcla irá haciéndose cada vez más viscosa, sobre todo si la sometemos a temperatura. Una vez que realicemos el casting, que veremos a continuación, en el protocolo de curado vamos a mantener estas piezas en la estufa a 40 grados y en ese tiempo la resina epoxi se convertirá completamente en una estructura rígida. Entonces este curado significa polimerizar esa solución, esa epoxi que hemos utilizado para impregnar nuestros cortes. En el protocolo que empleamos para el curado de los cortes E12 necesitamos realizar un casting, es decir, necesitamos cubrir nuestros cortes con epoxi por ambos lados para darle una mayor rigidez a los cortes y para conseguir una superficie homogénea, lisa, que nos permita hacer estudios en detalle con aumentos una vez que los escaneemos o incluso trabajar bajo microscopía. Para realizar el casting de los cortes E12 vamos a utilizar la misma solución de impregnación. Esta solución de impregnación tiene la ventaja de que carece de burbujas de aire, la hemos utilizado para impregnar y normalmente es la mejor opción para hacer el casting, aunque podríamos utilizar mezcla nueva en el caso de que tuviésemos restos de tejido o estuviese muy turbia la mezcla de impregnación.